Bienvenidos sean todos ustedes a esta mi parroquia digital. Yo soy el Padre Sergio y quiero compartirte un testimonio maravilloso de una persona que supo estar con Dios, de una persona que ciertamente no sabía rezar, porque era una persona muy humilde, muy sencilla, pero esta barrera no le impidió acercarse a nuestro Señor Jesucristo y ofrecerle con todo su corazón oraciones bellísimas que salían del fondo de su corazón. Quiero comenzar diciéndote que Dios te ama, que eres su hijo muy amado, su hija muy amada, y que a Él le encanta, que vayas a visitarlo al Santísimo, que vayas a la Santa Misa, que reces el Santo Rosario. Él vino al mundo para salvarte. Él vino al mundo para enseñarte una nueva manera de vivir, en paz, amor y tranquilidad. Así es que, hermano y hermana, acércate a Él. No importa que no sepas rezar. Él quiere tenerte cerca. Y por favor, nunca pienses que no eres digno. Nunca pienses que Dios no te ama. Nunca pienses que Él te juzga. Recuerda, Él es tu Padre y te ama así como eres. Y quiero comenzar con este bello testimonio. Fíjate, cuando yo era pequeño, el sacerdote de mi pueblo, allá en Queréndaro, Michoacán, nos contaba sobre un Señor ya mayor, sobre un Señor que era campesino, pero tenía una fe muy grande, una fe muy bonita. Este Señor, todos los días se iba a sembrar su maíz, o sus chiles, o sus calabazas. Era muy trabajador. Ciertamente que no tenía grandes propiedades. Tenía solamente una parcelita, allá en medio del campo. Era realmente una persona muy pobre. Y además de pobre, Él nunca pudo ser papá. Junto con su esposa, no tuvieron hijos. Pero aún así, continuaban juntos, enamorados, echándole ganas, queriéndose y apoyándose mutuamente. Pues bien, Don Juan todos los días, antes de irse a trabajar, pasaba muy tempranito por la iglesia. Y allí enfrente del templo, que aún estaba cerrado, se quitaba su sombrero, se ponía de rodillas, se quedaba unos momentos, allí delante de la casa del Señor, y después, se volvía a poner su sombrero, se acercaba a su gorrito, y emprendía su camino, directo al campo, para ponerse a trabajar de nuevo. Esto lo hacía todos los días. Y nuestro párroco, bien sabía, que tempranito, antes de las cinco de la mañana, estaba Don Juan, afuera de la iglesia, de rodillas, y con su sombrero guardado, rezándole al Señor. En una ocasión, al párroco, le dio mucha curiosidad, por saber cuál era la oración que Juan hacía, delante del Señor. Así es que, en una ocasión, el párroco se levantó muy tempranito, y fue a ver a Don Juan, y le dijo, después de que él se había puesto de pie, Don Juan, buenos días. Vengo a decirle primeramente, que lo admiro mucho, porque desde que estoy en esta parroquia, usted todos los días, fielmente, llueva o truene, está aquí, delante del Señor, haciendo su oración. Se necesitan más personas como usted. Y entonces le dijo a Don Juan, pero quiero preguntarle algo. Ojalá y pueda contestarme, porque tengo mucha curiosidad. ¿Me podría enseñar la oración que hace, aquí delante del templo? Y Don Juan le dijo, padrecito, qué gusto me da verlo. Con mucho gusto le voy a decir mi oración. Pero no crea que es una gran oración. No crea que es algo que alguien me enseñó, o algo que yo leí en un libro, porque lamentablemente, yo no sé leer, padrecito. Además, usted lo sabrá, yo soy huérfano. Así es que, de pequeño, nadie me enseñó a rezar. Siempre tuve que trabajar, y nadie me enseñó. ¿Cómo es que se le reza a nuestro Señor? Pero tiene años, que yo simplemente vengo todos los días, y me pongo aquí de rodillas, y le digo a mi Señor, a mi Rey de Reyes, mi buen Jesús, aquí está tu Juan. Y me quedo allí unos momentitos, para que sepa que estoy con Él, para que sepa que Él es muy importante para mí. Y ya después me voy a trabajar, sabiendo que pasé a reportarme con mi Señor, sabiendo que Él ya me bendijo, y que voy a tener un día muy bonito, y que Él se encargará de cuidarme, y de que durante ese día no me pase nada. El párroco quedó muy sorprendido, y le dijo a Don Juan, qué bueno, me da mucho gusto. No importa que no sepa rezar, como usted dice, lo importante, es que viene por la mañana y le dice a Jesús, aquí estoy yo. El párroco le dijo, lo que nuestro Señor quiere, es que nosotros le entreguemos el corazón, y usted todos los días, le viene a entregar el corazón a Jesús, y eso, es lo más importante Don Juan, sígalo haciendo. Cuentan que después de mucho tiempo, Don Juan dejó este mundo, Dios lo llamó a su presencia, allá en el reino de los cielos. Y este párroco, una vez mientras dormía, soñó a Juan, estaba llegando allá al paraíso, allá al reino de los cielos. Llegó como siempre, con su sombrero puesto, muy menudito, muy delgadito él, delante del Señor. Dice que vio a Juan, un poco temeroso, allí en la entrada del reino de los cielos, esperando a que San Pedro le abriera la puerta. Y cuando esa puerta tan bonita y tan maravillosa, se abrió de repente, quien estaba allí de frente, era nuestro Señor Jesucristo. Y con los brazos extendidos, y una gran sonrisa, llena de cariño y de ternura, le dijo a este Señor. Juan, aquí está tu Jesús, bienvenido a tu casa, te he estado esperando por tanto tiempo. E inmediatamente le dio un gran abrazo, y lo pasó al reino de los cielos, al paraíso, a la vida eterna. Nuestro párroco, nos contaba esta anécdota, con mucha emoción, y con mucha alegría. Y yo recuerdo que de niño me emocionaba mucho, porque yo ciertamente, soy como Juan. No me sabía muchísimas oraciones, no sabía cómo estar cerca de Jesús. Pero me encantaba ir a visitarlo. Recuerdo muy bien, ya te lo he compartido, de los momentos más bonitos que recuerdo. Es cuando íbamos a visitar a Jesús en el Sagrario, con mi abuelita María. Antes de irnos, ella pasaba al jardín, y cortaba algunas flores. Las ponía en un florerito, y nos íbamos directamente a la capilla del Santísimo. Y con mucha humildad y mucha sencillez, se acercaba al Sagrario, y ponía las flores frescas, muy cerquitas del Sagrario. Una vez le pregunté, abuelita, ¿por qué las pone tan cerquitas? Y ella me dijo muy sonriente, es para que mi señor pueda oler el perfume de estas florecitas que le hemos traído. Qué recuerdos tan bonitos, y qué testimonio tan conmovedor, de este señor don Juan. Lo he querido compartir contigo, porque quiero recordarte, que Dios te ama, que tú eres su hijo favorito, y que él está muy contento. Cada que lo visitas en la iglesia, cada que vas al Sagrario, cada que elevas una oración hacia él. Y déjame recordarte, no necesitas saber muchísimas oraciones, ni siquiera necesitas saber el rosario completo, o con las letanías como es. Simplemente inténtalo. Entra en diálogo con nuestro señor, con la oración que te sepas, pero con un corazón lleno de fe, y lleno de confianza. Sabiendo que Jesús te escucha, que él te ama, y que a él le encanta, que estés cerca de él, y que le consagres tu corazón. Recuerda que él vino al mundo, y murió por ti, para darte la salvación. Y por lo tanto, él se pone muy contento, cada que reconoces, que él es el rey de reyes, el amor de los amores, y que él tiene la salvación, que tanto has estado buscando. Así es que, querido hermano y hermana, no pierdas tiempo. Ve corriendo a visitar a Jesús, o ponte a rezar en este momento. Recuerda, tú eres su hijo favorito, su hija favorita. Así como eres, él te ama, y te da un gran abrazo, y se llena de orgullo cada que te ve por el mundo sonreír. Así es que, saca la tristeza, y llénate de alegría, porque nada más, y nada menos, el Señor, el Rey del Universo, está contigo. Y esto tiene que ser suficiente, para que no andes mendigando ningún amor en esta vida, para que vivas inmensamente feliz. Y con humildad, dile como Don Juan, aquí estoy yo, aquí me tienes, te entrego todo mi corazón. Y verás que cuando sea el momento, Jesús saldrá, te dará un abrazo y te dirá, aquí estoy yo, aquí está tu Jesús, te he estado esperando. Bienvenido al Reino de los Cielos. ¡Gracias!